A la inauguración acudieron numerosos vecinos de San Enrique, directivos de la Unión Deportiva San Enrique, padres y madres de los jugadores y miembros del equipo de gobierno municipal. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y dos niños del club se encargaron de destapar el monolito con el rótulo de la inauguración una vez que se presentaron los cuatro equipos. Francisco Infante, presidente de la Unión Deportiva San Enrique, se mostró muy satisfecho y orgulloso de tener trabajando consigo a esa gente del club y también estuvo muy agradecido con el alcalde, con Jesús Mayoral y con Juan Roca, dado que según sus palabras los dos últimos han luchado muchísimo, esperando por otra parte que la familia de la Unión Deportiva San Enrique crezca bastante y llegue pronto a la categoría cadetes como mínimo. La verdad es que ahora que ha pasado casi todo estoy súper satisfecho y orgulloso de tener a la gente que tengo conmigo trabajando, que es impresionante. Y desde aquí, otra vez, devolverle el agradecimiento al equipo de gobierno y en especial al alcalde, a Jesús Mayoral y a Juan Roca, que sobre todo los dos últimos han luchado muchísimo también por que se haga esto. Y me han aguantado, me han aguantado porque yo soy pesado. No sabe ya la que les ha caído con el compromiso de los vestuarios. Ya empezamos a trabajar en ello, ya empezamos a darle vuelta y a trabajar en ello. Bueno, ahora mismo solo tenemos federados cuatro equipos, que son los prebenjamines, benjamines y alevines, y el equipo femenino, porque el equipo infantil con cadetes que van a jugar ahora con Jimena, darles el agradecimiento que no se lo hemos dado antes al equipo de Jimena, que han hecho un esfuerzo enorme también por estar aquí. No los pudimos, tuvimos que pagar la multa, no tener campo, pues no pudimos sacar el equipo y entonces, pues mira, nos quedamos en algo menos, pero ahora somos unos ochenta y tantos entre todos, ¿no? Y espero que la familia de la Unión Deportiva San Enrique para la próxima temporada aumente bastante, porque nuestro proyecto en principio es llegar mínimo hasta cadetes, ¿no? Ya los juveniles que hay por ahí, que fueron los que empezaron conmigo aquí en el 2007, en Alevines, siendo yo su entrenador, ya están viniendo por aquí, que dicen que ellos también quieren que hagamos un equipo. Lo que pasa es que se tienen que comprometer. Ya sabes que la categoría juvenil es una categoría difícil y si ellos se prestan y quieren, pues haremos el esfuerzo de poderlos tener, ¿no? Por su parte, el concejal Jesús Mayoral recordó que todas las barriadas tienen su propio campo de fútbol once, así que era el único que faltaba. Los vecinos querían uno de fútbol once porque los niños se hacían mayores y no podían seguir jugando al fútbol. Y no solo afectaba a la gente de San Enrique porque los niños de Torreguadiaro también juegan allí. Sí, yo creo que, conociendo ya el término municipal, es el último campo que faltaba. O sea, de todas las barriadas tienen su campo de fútbol y faltaba San Enrique. Es un proyecto que se ha estado cuajando durante seis, siete años, desde que se inició. Empezó por ocupar, quizás de una forma, entre comillas, no muy legal, aparte del terreno, ilegalizando todo, hacer un campo de fútbol siete. Se demandaba un fútbol once porque la gente joven terminaba con diez, once, doce años y ya no podía seguir el fútbol y a él le gustaba. Y entonces se va a aprovechar porque no solamente San Enrique, también Torreguadiaro están viniendo a jugar aquí porque Torreguadiaro, como no tenemos espacios y tal, pues toda la gente se viene aquí a San Enrique. Y este campo lo que falta ahora ha sido iniciarlo, ponerle de Césped y demás, porque se ha estado trabajando, han estado sufriendo en el albero y cosas de esas. Hemos hecho un campo de albero al lado para reservar el campo para las cuestiones de partidos oficiales y falta ahora las instalaciones de vestuarios porque todos los campos de fútbol que tenemos en el tema municipal todos están con sus vestuarios. Eso se está haciendo un gran esfuerzo, paso a paso, con el dinero que va habiendo en el ayuntamiento y yo creo que al año que viene, y he sacado ese compromiso en el equipo de gobierno de terminar ya con los vestuarios. Y alegrarme porque es un campo más que hay en San Roque, una instalación deportiva más y la gente y los jóvenes necesitan hacer deporte. Para el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro y vecino de San Enrique, Juan Roca, se trata de un día soñado del que llevan mucho tiempo detrás. El equipo de fútbol se fundó hace 45 años, pero han estado sin el campo que querían. Pues sí, es el día soñado, es un día que esto se lleva ya mucho tiempo, como tú has escuchado aquí, San Enrique, el equipo de fútbol se fundó hace 45 años. Pasaron, nos quedábamos sin campo y no he tenido, pero vamos a olvidar el pasado, vamos al presente. Los vecinos de San Enrique quieren un campo de fútbol, 11, y unas instalaciones como la que tenemos aquí, con un riego que no había, se ha metido, la luz que se puede jugar y yo creo que tú estás viendo, la gente está súper feliz. El primer edil indicó que esta era una obra muy esperada por los vecinos, que ha venido a reverdecer la actividad deportiva en una barriada como San Enrique. Están muy satisfechos, dijo, porque los compromisos se han cumplido desde aquella primera idea que tuvo su compañero, ex concejal Juan José Guillén, cuando trataba de negociar un convenio urbanístico con Manuel Sánchez, más conocido como Manolo Telesforo, que supuso la entrega al ayuntamiento de estas parcelas, donde también ahora está ubicado el centro de salud que presta servicio a todo el Valle del Guadiaro. Pues sí, una obra que era muy demandada por los vecinos, que ha venido para reverdecer la actividad deportiva en una barriada de San Enrique que llevaba tiempo alejada, en este caso del mundo del fútbol, y muy satisfecho, porque los compromisos se habían cumplido, desde aquella primera idea que tenía nuestro compañero concejal Juan José Guillén, cuando trataba de negociar un convenio urbanístico con Manolo Sánchez, con Manolo Telesforo, más conocido, que supuso la entrega al ayuntamiento de estas parcelas, donde hoy están ubicados lo más importante, el centro de salud de San Enrique, que presta servicio a todo el Valle del Guadiaro, y luego este campo de fútbol 11 de césped, que era la demanda que tenemos de los vecinos, que además se ha podido realizar un campo de albero anexo, que también va a venir, pues la verdad que muy bien para este club, para el San Enrique, y satisfecho de que podamos cumplir esos compromisos. Hoy día 8 de marzo, con un recuerdo también por el Día Internacional de la Mujer, quiero agradecer toda esa tarea de Manolo Telesforo, de José Guillén y del actual equipo de gobierno por apostar para que esto sea una realidad. Y espero, y espero que estoy convencido de que todos los ciudadanos del Valle, y muy especialmente de San Enrique, contribuyan al cuidado, al respeto de este campo, y que durante las próximas temporadas, pues si hay algo que se malgaste, pero únicamente por el mucho uso, que espero que le den los muchos niños de San Enrique.